Yo he estado hablando mucho de cuestiones tecnológicas, que la verdad me gusta mucho, ya que todavía soy jovencito, pero me gusta bastante ese tema. La noticia es que ayer, en algún medio, no sé dónde lo vi, pero lo vi, hay un país pequeño en Europa, a orillas del Mediterráneo, que se llama Mónaco. Es un principado, es una monarquía constitucional, y me parece que ahí vienen de los franceses, no estoy muy seguro, pero creo que de ellos. Bueno, el asunto es el siguiente, que la noticia es esta, que es el primer país en donde ya se ha establecido totalmente el 5G, la tecnología que hemos hablado las semanas pasadas. Y eso es un país muy pequeñito. Claro, es un principado. Y el Mónaco será del tamaño del departamento de Ica, más o menos. Sí, sí, es pequeñito, es pequeñito. Bueno, pero ya es algo. De todas maneras, esa era la noticia que quería darle con referencia a la tecnología. Muy interesante, Césitar, y pues, mis amigos, como no tenemos mucho tiempo, vamos a separar en dos partes ese segmento que es de marketing y ventas, que va a ser hasta que sea el corte de la media hora, y lo vamos a continuar en la segunda media hora, ¿cómo no? Bueno, así que, Césitar, ¿qué nos tienes hoy día en tu segmento de marketing y ventas? Miren, como anteriormente yo les ofrecí, y todo lo que se ofrece, lo que uno promete de deuda, ofrecí decirles cómo debe ser una página web. Así que me he tomado la molestia de escribirlo, incluso los puntos, cómo debe ser una página web. Pero, mi querido, yo sé cuánto tiempo se le pone ahí, dos minutos, tres minutos. ¿El cuál? Para terminar este segmento. Para cinco minutos, seis. Cinco, seis minutos. Ya está bien, voy a empezar por una de las partes. Bueno, pero antes de eso, yo quería decirles, primero quería decirles, ¿qué es una página web? Antes veníamos conversando con el doctor, y de alguna forma, es una pregunta que yo me hacía hace algún tiempo, ¿no? Todos sabemos lo que es internet. Todos lo usamos en internet. Sabemos cómo funciona. Pero no sabemos cómo se hacen realmente las conexiones. Yo estoy casi convencido de que muy pocas personas saben eso. En algún momento yo también creí que el internet se difundía los archivos a través de, digamos, de satélite o ese tipo de cosas inalámbricas. Sí se hace también eso, pero el internet real, en donde está la velocidad, no es por ahí. O sea, eso se hace cuando usamos, por ejemplo, acá tenemos el Wi-Fi, ¿no? El Wi-Fi, o cuando tenemos otro tipo de conexiones más pequeñas, se hacen pequeñas redes familiares, redes más grandes. Entonces, los operadores como Claro y como Movistar usan eso y hacen otras redes para otros lados, ¿no? Entonces, pero acá les voy a decir, ¿cómo funciona el internet? El internet no es más que una serie de redes pequeñas que se unen a redes más grandes en donde se va a pasar información a través de archivos, ¿no? Que están codificados, hay protocolos que se hacen para pasar de un lado a otro. Si no, no podría pasar porque no se entendería, digamos, un país con otro. Entonces, se hacen a través de protocolos. Un poco complicado explicar eso y muy corto el tiempo para explicar esas cositas también. Pero, cuando usted pone www. ya está llamando a una página web. La gente cree que la página web, casi todos creen que la página web suya, por ejemplo, está en su computadora, pero no. Cuando uno pone www.perutv.pe, lo que usted hace a través de la red, viaja hacia los Estados Unidos y entra un servidor. ¿Qué es un servidor? Un servidor no es más que una computadora mucho más potente y está refrigerada y está controlada. Hay gente que está controlando ahí, digamos, para que esa información se mantenga. Entonces, todas las empresas grandes tienen servidores. Ahora, las páginas web, así como es el servidor, en todas partes del mundo hay. O sea, cuando usted pone una triple de doble y pone ahí un dominio, entonces, por ahí viaja y se mete usted al servidor en donde se encuentra, en la China, en Japón, en Estados Unidos, donde sea. Entonces, lo que usted está viendo es como si fuera una ventana o como si fuera un espejo de lo que está viendo en ese servidor. Ya, hasta ahí estamos entendidos. Bueno, ahora, una de las cosas que también deben de saber es de que hay diferentes tipos de páginas. Por ejemplo, aquí llamamos un portal. Un portal es una página web que en realidad, miren, una página web no estaría bien dicho. En realidad lo que debe de decirse es un website. O sea, un web sitio. En español, ¿no? Sito web. Sito web. Así debería de decirse. Ahora, háganse la idea de un cuaderno. Entonces, el portal o la primera página sería la puerta, es donde está Inicio, ¿no es cierto? Y cada hoja del cuaderno sería página. O sea, las páginas normalmente no tienen una sola página. Es un conjunto de páginas que conforme usted va entrando va clicando. Por eso hay menús, ¿no? Hay páginas más grandes y más chicas. Ahora, ¿qué se le llama portal? Portal se le llama cuando la página o el website es bastante grande y ofrece diferentes áreas, diferentes cosas, diferentes para leer, diferentes para chatear, para hacer foros, para ver videos. En fin, eso se llama un portal. Son, digamos, páginas grandes, ¿no? Son más costosas también. Bien, yo ahora dentro de un momento, en el segundo segmento, les voy a hablar cómo sería, digamos, la forma de hacerse una página web para que ustedes entren y hagan comercio o lo que quieran hacer con eso. Pero hay una de las cosas que quiero dejar para terminar ya esta parte, este primer segmento de Haciendo Empresa. Es, miren, les decía que todos creen que los archivos en el internet van por el aire. No, miren, eso va por el mar. Les va a parecer algo loco, pero va por el mar. Existen ramificaciones en todos los mares. Esos cables gruesos se llaman black bombs. Black bombs. Entonces, este, el más grande está de Alemana a Kyokye, que llega a Corea del Sur. Tiene 39.000 kilómetros. O sea, ese cable. Ahora, ¿cuántos hay en el mundo esos cables? 190 hasta el momento más los que se están construyendo. Quiere decir que cómo nos comunicamos con la China. Por un cable que va por el mar, cruza todo el océano pacífico y llega allá. Bueno, habría que saber dónde están los cables. Pero no se equivoquen en creer que eso, que la que, digamos, el internet se transporta en la cantidad de archivos por el aire. No, es a través del mar, a través de los océanos. Cecita, tu segmento es muy interesante y seguro que también nuestros radioviendas estarán muy interesados en saber más. Pero tenemos que hacer un corte comercial, así que mis amigos, no se despeden, volumen unos instantes. No se pierdan el próximo capítulo por Haciendo Empresa. Haciendo Empresa Haciendo Empresa Haciendo Empresa Haciendo Empresa Haciendo Empresa